Tenemos nuestra salsa roja con carne, vamos a hacer ahora lo que es una salsa blanca y le vamos a agregar los hongos, para esto necesitamos una buena cucharada de mantequilla, ponemos también harina, vamos a trabajar un roux, esto trabajamos mucho en la cocina, simplemente unimos bien bien la mantequilla, solo para hacer un agente espesante, lo que es la harina, y por último vamos a agregar lo que es leche, esto si ustedes no quieren utilizar crema, pueden hacer una buena bechamel, más que suficiente, y lo voy mezclando poco a poco, para este tipo de salsa hay que tener mucha paciencia, siempre lo he dicho, otras veces que lo hemos hecho en el programa, es de irle agregando poco a poco lo que es la materia líquida, para que no se nos vayan a hacer grumos, y aquí ya está fundido todo, y está bien mezclado, me encanta la consistencia, aquí comienzo poco a poco, desde el centro para afuera, pueden utilizar un fuete, pueden utilizar una paleta, o como lo estoy haciendo yo, con una buena cuchara, de esta manera, así es, que vaya absorbiendo todo el líquido, lo que es la harina, ya saben, si a ustedes se les antoja alguna receta, no duden en escribir a la fanpage, si a ustedes quiero esto, se me antoja no bien, vamos a ponerlo aquí en el programa, pues ahora vamos a estar trabajando también, bajo el gusto del que ustedes tienen algún antojo, quieren una receta, sí, bueno, vamos a ponerlo acá, y tienen dudas también de las recetas que se han estado trabajando, pues ya saben, en la fanpage, igual, ahí están las recetas bien escritas, y todo, para que ustedes las pongan en frente, vean los ingredientes, voy poco a poco, vean ahí como va a dar una buena consistencia, nítido, a esto yo le voy a agregar, lo que es, los champiñones, vamos a comenzar desde ya, y esos fueron los hongos que yo estuve trabajando, al principio que se fueron durante, los ponemos por acá, una buena temperatura, para que se vayan cocinando todos los ingredientes, tenemos una salsa blanca de hongos, tenemos una salsa roja de carne, buenos rellenos para nuestra lasaña, como yo estoy trabajando esta lasaña, como les dije, ya las láminas las blanqueé, 10 minutos, 12 minutos, nosotros tenemos una buena lasaña, voy a comenzar a preparar todo, porque tenemos que armarla también, vamos por acá, no se olviden también de sazonar, vamos a probar, bastante bueno, sal, pimienta, tiende a espesar un poco, no hay ningún problema, si le llegara a espesar un poquito de más, un poquito más de leche, la solución, bastante bueno, vamos a retirar esto, tenemos nuestra pasta, bastante fácil, yo tengo recipientes, la cual ustedes pueden poner su lasaña, les queda perfecto, tengo este, por si ustedes quieren poner una buena presentación, tengo el clásico, un buen Pyrex, sin ningún problema, para eso, rapidísimo, vamos a agregar, de la salsa de una vez, desde el principio voy a agregar, un poquito de la salsa blanca, vamos a poner nuestras láminas, para como están, esto es para que no se nos vaya a pegar, muy bien, perfecto, esta es lasaña, 10 minutos y para más, vamos a cortar un poquito también, muy bien, ponemos carne, una lasaña mixta, les voy a encantar, ponemos también, otra vez láminas, voy a agregar, otro poquito de salsa, solo que ahora lo voy a mezclar, con un poco de los vegetales, no me he olvidado los vegetales, tenemos por acá, va a ser la otra parte del relleno, tenemos berenjena, como pueden ver acá, bien cedita, bien doradita, una lasaña mixta, tiene vegetales, tenemos zanahoria, berenjena, vamos a terminar con lo último, ya la tengo que meter al horno, entonces, un ingrediente que quiero yo enseñarles, el día de hoy, son unas bolitas de mozzarella, y a nosotros, esto en la cocina le llaman, mocochinos, estas son unas bolitas, unas bolitas de mozzarella, pequeñas, a eso se refiere el nombre, y esto va a ser como mi mozzarella, si no tengo, mozarella rayada, también tienen esto que es, mozarella fresca, vamos con esto, lo último entonces, vuelvo a echarle, un poquito más, lo que es de carne, tapamos, muy bien, voy a irlo trabajando, rápido, nítido, y por último, le dejamos caer, otro poquito, de salsa blanca, tengo queso, mozarella rallado, ponemos, parmesano, bastante parmesano, le vamos a poner, las bolitas, me voy a quedar aquí, metiéndolo al horno, vamos a ponerle albahaca, pueden agarrar hojas de albahaca, que me encanta como ha quedado, lo meto al horno, vamos a ver la receta, y nos vamos a la presentación, bueno, ya llegamos a la última parte, ya está horneado esto, como les digo, los 10, 12 minutos ahí, ya tenía uno previamente, vamos por acá, tenemos nuestra deliciosa lasaña, una clásica, lasaña, mixta, vegetales, carne, salsa blanca, con un buen mozarella, pónganlo en práctica en casa, vean los ingredientes, y no puede faltar también, aceite de oliva en la enzima, pueden ponerlo, con un buen pan tostado, espero que les guste la receta, este es su programa, Salud y Sabor, soy Chef Luis Castillo, y los espero, hasta la próxima semana. Salud y Sabor, Salud y Sabor,